Autoridades de gestión de riesgo del departamento de Caldas informan el estado de las vías actual del departamento previo a la llegada de la Semana Santa. Vías de 10 municipios de Caldas, incluida Manizales, han resultado seriamente afectadas por el recubrimiento de invierno que en las últimas horas tomó ribetes de agresividad. La Secretaría de Infraestructura entregó el siguiente balance. Durante las lluvias ocurridas entre los días domingo y lunes festivo, tuvimos varias afectaciones por el incremento de las precipitaciones en todo el departamento de Caldas. Las zonas más afectadas fueron la subregión norte, la oriental y la centro sur del departamento. Hacia el oriente tuvimos afectaciones en la vía entre petaqueros y manzanares en el sector Buenavista. Es un sitio que ha venido durante los últimos meses con varias afectaciones y con la saturación del terreno, pues hemos tenido varios inconvenientes, pero ya hemos tenido maquinaria del departamento y con apoyo de la Alcaldía Municipal de Manzanares también hemos logrado habilitar todos estos días. También las vías afectadas entre planes El Vergel-San Juan-La Siria, Manzanares-Marulanda, tuvieron algunas afectaciones, pero los combos de maquinaria estuvieron muy atentos con apoyo de las alcaldías para lograr habilitar en esos sectores. Hacia la región norte del departamento tuvimos varios derrumbes entre la vía Filadelfia-La Feliza, La Merced y La Feliza, pero estos fueron atendidos también oportunamente y al día de hoy se encuentran habilitadas. Con el incremento de las lluvias, la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas, a través de la Jefatura de Gestión de Riesgos, realiza monitoreo permanente de las afectaciones en los distintos municipios. En este momento estamos gestionando toda la maquinaria que se requiera desde Secretaría de Infraestructura y desde los diferentes municipios para poder habilitar todas las vías y poder dar paso fluido a los vehículos. También queremos informar y aclarar que hasta ahora afortunadamente no ha habido ninguna situación que lamentar en ninguna situación humana y que desde la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Jefatura de Gestión del Riesgo, estaremos muy atentos a solucionar cualquier situación que se siga presentando por la lluvia. Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y los Cuerpos de Bomberos atienden estos deslizamientos en las vías del departamento para garantizar el tránsito de vehículos previo a la llegada de la Semana Mayor. Fueron unas lluvias atípicas, unas precipitaciones bastante altas que por la saturación del terreno nos ocasionaron estas emergencias, pero hemos logrado coordinar también con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y las diferentes unidades de gestión del riesgo municipales articular todas estas actividades para garantizar la conectividad en la red vial.